sea tratándose de un artículo o tratándose de un libro. En ese sentido, creo que podemos empezar, y les digo que son muchas láminas, no me voy a detener, en todas las láminas lo que quiero es que ustedes cuenten con ese material para seguir trabajando y en un ejercicio colectivo, participativo, desde todos los rincones del mundo, hacer realidad lo que significan los derechos de la naturaleza o los derechos de la madre tierra. Ese es el punto de partida. Empiezo entonces comentándoles a ustedes muy rápidamente cómo llegamos a los derechos de la naturaleza en la Constitución de Montecristi. Como ustedes saben, hace 10 años se aprobó la Constitución de Montecristi, la Constitución número 21 de la República del Ecuador, que tiene un paso civilizatorio único. Es la primera Constitución que incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos. Este es un punto clave y fundamental. ¿De dónde sale esa idea? Podríamos hablar más sobre esto. Quiero ser lo más concreto y preciso para dejarles a ustedes una visión global, desde mi perspectiva, de cómo llegamos a eso, qué significan los derechos de la naturaleza, y al final para hacer alguna diferenciación entre lo que son los derechos ambientales y los derechos ecológicos. Los primeros tienen que ver con los derechos humanos, los segundos con los derechos de la naturaleza. Desde mi perspectiva, y eso debe quedar claro, los dos se complementan, los dos se potencian, y quizás algún día, esta es una reflexión muy al margen, tengamos una cosa conjunta, los derechos de la vida. Pero ese es un tema que podemos discutir en otra oportunidad. El punto de partida para el tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador es el mundo indígena. Cuando los indígenas hablan de la Pachamama, lo que decimos en español, la Madre Tierra, no están utilizando una metáfora. Para ellos, la Madre Tierra es su madre, la Pachamama. No es una visión como hacemos nosotros desde el mundo occidental, que vemos a la naturaleza al parte. Ellos entienden que la naturaleza es consustancial en sus vidas. No se ubican al margen de la naturaleza, son naturaleza, y entonces este es el punto de partida. Pero este punto de partida tiene una especificidad muy interesante. Si la Madre es la naturaleza, la naturaleza no requiere derechos especiales para que sea amada, respetada, cuidada, como sucede con nuestras madres, con nuestros padres. Son parte de la familia, no necesitan, en realidad, derechos para que sean asumidos como tal, y sean objeto del respeto, del cariño, del amor, de la reverencia que les debemos a nuestros familiares. No, para nada. En este caso, tenemos una cuestión muy interesante, como explicaré un poco más adelante, un proceso de mestizaje. Desde el mundo indígena sale la necesidad de proteger a la naturaleza, porque son naturaleza, es una autoprotección. Y nosotros, desde el mundo occidental, comenzamos a trabajar en la visión de los derechos de la naturaleza. Punto fundamental. El mundo indígena es la base, es el punto de partida de los derechos de la naturaleza. También anoto, ya en el caso ecuatoriano, una creciente importancia de las resistencias que había en el país a las distintas afectaciones al ambiente, a los sistemas ecológicos provocados por la minería, por el petróleo, por la agricultura, por las industrias. Ecuador es un país que en las últimas décadas ha ganado mucho en conciencia ambiental, en conciencia ecológica, y desde ahí se fueron creando las condiciones para poder hablar de derechos de la naturaleza. Y un tercer punto clave y fundamental. No hubo iluminados que estaban dentro de la Asamblea Constituyente, ni iluminados que nos trajeron la verdad desde fuera de la Asamblea Constituyente. Fuemos construyendo participativa, colectivamente, lo que fue la Constitución de Montecristi, lo que es la Constitución de Montecristi, y en particular el tema de los derechos de la naturaleza. A modo de anécdota les dejo tres artículos que fueron de una u otra manera los que contribuyeron, si ustedes quieren, a calentar o a forzar la aprobación de los derechos de la naturaleza. Son tres artículos que están disponibles aquí, tienen el link, uno que escribí yo en enero del año 2008, creo que se publicó el 8 o el 10 de enero del año 2008, en que me preguntaba o preguntaba, ¿tienen derechos los animales? ¿Y por qué hacía esto? Porque había algunas personas que en el proceso constituyente previo, cuando estábamos eligiendo los y las asambleístas, defendían los derechos de los animales, particularmente los derechos de las mascotas. Algunas personas estaban preocupadas también por el maltrato que se daba a los animales, sea en los canales, en los camales, cuando se mata un animal para ser luego consumido por los seres humanos, sea en las corridas de toros, sea en las peleas de gallo. Es un artículo muy corto donde se sintetiza algunos elementos de lo que luego sería la esencia de los derechos de la naturaleza. Esto caliente el ambiente, y posteriormente, en febrero del año 2008 también, publicó un artículo un poco más largo que se llama La naturaleza como sujeto de derechos. Tenga en consideración que en esa época yo era presidente de la Asamblea Constituyente y de tiempo en tiempo escribía para más o menos tratar de sintonizarme con la discusión, alentar la discusión y sobre todo para poder respirar, porque cuando yo leo y escribo respiro y vivo. En ese sentido, anotaría un tercer artículo que les recomiendo la lectura, un artículo clásico de Eduardo Galeano. La naturaleza no es muda. Si alguien quiere puede googlear y averiguar cuál fue el papel indirecto de Galeano como asambleísta constituyente en Montecristo. Es un artículo muy importante que se debate y que se lee y que se discute en medio de las sesiones de la Asamblea Constituyente y Montecristo para aprobar el tema de los derechos de la naturaleza. Les dejaría con estos tres elementos y cuantilizaría algo que es clave para entender en qué estamos, de qué estamos hablando. Si hablamos de derechos de la naturaleza, tenemos que ubicarlo en un proceso muy amplio, muy largo, de mucha historia, en la humanidad que nos dice con el proceso de ampliación de derechos. Qué difícil fue que los indígenas tengan derechos. Qué difícil fue que los esclavos y las esclavas tengan derechos. Qué difícil ha sido que las mujeres tengan derechos. Que los niños y niñas tengan derechos. Que los pueblos tengan derechos. Entonces hay que ver como un proceso de ampliación permanente de derechos, todo como parte de un proceso de emancipación de la humanidad. E insisto, un proceso de mestizaje. Es un proceso en el cual desde el mundo indígena asoma con fuerzas el gran tronco que plantea la madre tierra, la pachamama, que no es como dije ya una simple metáfora, sino una realidad cotidiana. De ahí se podría entender la relacionalidad. Todo tiene que ver con todo. De ahí se podría entender los elementos vitales de lo que conocemos como buen vivir. Quizás al final anotaré algunos aspectos al respecto. Pero lo importante aquí es ese mestizaje. Y eso se fue enriqueciendo desde una lectura diversa. Desde una perspectiva antropocéntrica podríamos decir que los derechos de la naturaleza son una suerte de ejercicio de egoísmo ilustrado en la medida que nos está garantizando a nosotros el derecho a la existencia. Nosotros de una u otra manera vamos entendiendo que mientras más le destrozamos a la tierra, más problemas tenemos. Y que tenemos que respetar a la naturaleza. Pero hay que ir un poco más allá. Los derechos de la naturaleza tienen una connotación mucho más profunda que superaría esa afición con, perdón, aquí hay un error, dice antropocentrismo, es antropocentrismo. Por favor corregir cuando lo reciban. Y entonces tenemos el punto medular en claro. Los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, suponen un cambio civilizatorio. Hay que salir de esta civilización antropocéntrica, androcéntrica además, para transitar a una civilización biocéntrica. Podríamos decir una civilización sociobiocéntrica. En realidad, sin centros. Que lo único que nos interesa sea la vida digna de todos los seres que existen en el planeta. Este es el punto medular. Los seres humanos y los seres no humanos. Independientemente si son o no útiles para los seres humanos, estos seres no humanos. Ese es entonces el primer punto de esta reflexión que me parece importante. Yo les recomendaría aquí un texto pequeño, corto, que tiene Pablo Solón. Ahí tienen ustedes el link. Y una frase que yo he tomado de él, no de ese texto, sino de otro trabajo que me parece fundamental. Y leo. No hay derechos humanos sin derechos de la naturaleza. No hay derechos de la naturaleza sin derechos indígenas. No hay derechos indígenas o colectivos, anotaría adicionalmente, sin derechos de la naturaleza. Todos estos derechos están interrelacionados, aunque cada uno tiene sus propias características. Este es un aspecto que no podemos dejar de lado. Por supuesto, podría conversarles largamente de cómo fue el proceso constituyente de Montecristi. No fue fácil, no es fácil. Había gente que se oponía totalmente. Una aberración era para muchos constitucionalistas y juristas tradicionales. Había gente que reclamaba adentro y fuera. Pero había otros que decían, es innecesario. Desde posiciones positivistas, se podía decir que todo es una cuestión de ser respetuosos con la naturaleza porque la necesitamos para sobrevivir. La necesitamos en tanto objeto para nuestras políticas económicas. En tanto recursos para el desarrollo, ustedes lo que quieran. Y había, por supuesto, una serie de personas que apoyaron los derechos de la naturaleza, como fue en esa época el presidente de la República, Rafael Correa, pero que no los entendió. No los entendió. Basta recordar lo que él dijo cuando reconoció que él le falló al mundo con iniciativa Yasuní y Tete. El día 15 de agosto del año 2013, él dijo textualmente, es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Y con esa afirmación y una serie de argumentaciones adicionales falaces en su mayoría, dio paso a la explotación del crudo en el Yasuní. Y cayó, al menos temporalmente, la iniciativa Yasuní y Tete. Entonces, los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes? El punto de partida de esto es enfrentar una relación compleja en la cual el ser humano se colocó al margen de la naturaleza y se organizó para dominar a la naturaleza. Podríamos recordar el célebre mandato de Francis Bacon que dijo alguna vez, la ciencia debe torturar a la naturaleza como hacía la Inquisición con sus reos para extraerle hasta el último de sus secretos. Y claro, con el capitalismo, esta tarea se vuelve global y se profundiza y sigue avanzando la mercantilización de la vida, que es una forma de dominar a la naturaleza. Esta es una cuestión que con seguridad todos ustedes comprenden y conocen. Anotaría como otro punto importante en esta larga tradición de dominación todo lo que ha significado la visión, las prácticas, las filosofías judeo-cristianas. En el Génesis, Dios dice al hombre, al haber hecho a su imagen esa semejanza, que vaya por el mundo, que se multiplique y que someta a la tierra. Tiene la tierra y la someta, dominada a los peces, las aves del cielo, todos los animales que se mueven. Entonces hay una visión muy profunda, muy anterior al mismo capitalismo. Yo quiero rescatar aquí, me parece fundamental, que en la misma Biblia podemos encontrar otros pasajes en los cuales se establece la obligatoriedad de ser responsables con la naturaleza. Sin entrar en el tema, porque el tiempo no me permite, podría yo anotar la cuestión de la encíclica del Papa Francisco, laudato si, que es un avance fundamental en la medida que hace una crítica de fondo, básica, estructural al antropocentrismo. No es, desde mi perspectiva, una encíclica ya biocéntrica, pero estamos cerca, se está caminando en esa dirección. Y no nos olvidemos que en muchas épocas en nuestra historia, y en distintas partes del mundo, hubo el interés de dominar a la naturaleza. Aquí el caso de Simón Bolívar, en 1812, luego del terremoto de Caracas, dijo que se opruchará contra la naturaleza y la va a hacer que nos obedezca. Y algo similar dijo Correa cuando había una sequía. Simplemente recuerdo esto para demostrar lo difícil que ha sido asumir que la naturaleza sea vista, sea entendida como sujeto de derechos. La naturaleza normalmente era vista como un objeto a ser apropiado. Insisto, los seres humanos en la sociedad occidental, para cumplir el mandato de dominar a la naturaleza, nos colocamos figurativamente hablando al margen de la naturaleza. Y desde esa visión, desde ese paso que tiene mucha historia, transformamos a la naturaleza en un objeto. Un objeto para la dominación, un objeto para la explotación, en un objeto que sirve para justificar destrucciones porque nos daría paso a la resolución de los problemas que tenemos. Y en ese sentido, en la medida que la naturaleza complicó, comenzó a darnos algunas señales cuando la contaminación, la destrucción ambiental nos afectaba, comenzamos a desarrollar el tema de los derechos ambientales. Que no son derechos de la naturaleza. Los derechos ambientales son vistos desde los derechos humanos. Son derechos que tenemos los seres humanos, individuos o comunidades, a un medio ambiente sano. Y por eso hablamos de derechos ambientales. Y por supuesto, desde esa época se comenzó a pensar, cuando comenzamos a discutir estas cuestiones, en las potenciales reparaciones a los seres humanos. Más adelante hablaremos de la diferenciación que hay entre reparación y restauración. Muy rápidamente, por cierto. Aquí entro en un capítulo que todos ustedes conocen. Voy a hacer lo más rápido y conciso posible. Son algunas láminas que creo que sirven simplemente para graficar. La naturaleza no es muda. Ya lo dijo Galeano. Y eso lo dice la realidad cotidiana. Miren ustedes aquí, esta lámina es de Sidora. Aquí tienen ustedes cómo han sido las evoluciones de las emisiones de CO2, que es uno de los gases de mayor impacto de efecto invernadero, y la temperatura global durante los últimos mil años. Sobre todo, desde hace 70 años aproximadamente, hay un incremento vertiginoso de estas temperaturas y de estas emisiones. Lo cual va configurando lo que dijo un ex vicepresidente de los Estados Unidos, una realidad incómoda. Estoy recordando al ex vicepresidente Al Gore. En este contexto nosotros tenemos problemas claros y que no podemos negar. Hay un tema de calentamiento global, hay una pérdida de calidad y disponibilidad del agua, hay una erosión de toda la biodiversidad, estamos perdiendo biodiversidad, desaparecen suelos agrícolas, se agotan recursos y es cada vez más complicado el acceso a los mismos. Estamos ahogados en lo que dice un economista peruano brillante, Jürgen Schull, en la civilización del desperdicio, la basura, y hay cada vez menos espacios de vida para muchas comunidades en el planeta. En eso tenemos varias explicaciones. El calentamiento global, y aquí ustedes tienen cómo se van achicando los casquetes polares. Este es aquí, es del Ártico, y aquí tenemos algunas fotografías, y vamos viendo cómo esto va cambiando. Esto es al año 2012. Hay una clara disminución de la disponibilidad de esa masa de hielo que existía en el casquete polar norte. Y lo mismo comienza a configurarse en la Antártica. Ahí se creía que no había este efecto, pero ya hay lo que se conoce ahora, lagunas azules, que son claras señales de pérdida de hielo, es un proceso de descongelamiento que tiene una serie de afectaciones. Rápidamente veamos cuáles podrían ser las principales ciudades que tendrían el problema por el incremento del nivel del agua del mar. Entonces vemos que al año 2050, aquí hay una lista de ciudades. Yo quería rescatar aquí, la ciudad de Guayaquil, de Ecuador, que es la ciudad más grande de mi país, y plantear como un problema especial para tener gráfico de qué estamos hablando. Aquí tienen lo que podría ser una suerte de riesgo de inundación permanente en la cuenca del río Aguayas. Lo que se vive en Bangladesh se podría vivir aquí en Guayaquil si es que no se toman los correctivos del CAS. Y naturalmente hay temas, y esto da una justificación, un argumento para aquella afirmación de Jürgen Schull de que tenemos la civilización del desperdicio. Ahí tienen ustedes unas islas de plástico que se reflejan y que siguen creciendo y que están afectando a todos los océanos. En unos más, en otros menos. Tenemos también un problema que no podemos negar. Las afectaciones ambientales no son equitativas. Quienes más han contribuido a afectar al equilibrio ecológico, al equilibrio ambiental y a los problemas sociales son los más ricos en el planeta. El 10% de los más ricos es responsable de casi el 50% de las emisiones de CO2. Este es un punto clave. Y el 50% de la población, los pobres, no son sino responsables de un 10% de los impactos ambientales. No podemos entonces olvidarnos de este tema de la equidad social. Por eso es necesario hacer lecturas, tanto desde la ecología política como desde la economía política. Y ahí tenemos el reto. O seguimos haciendo negocios como siempre y seguimos afectando el equilibrio de la tierra, o tratamos de cambiar. Y ahí estamos. Esto conocen ustedes perfectamente. La huella ecológica daría lugar también para profundas y largas disquisiciones. Y lo que quisiera yo anotar aquí es la necesidad de entender en qué momento estamos. Hay alguien que niega, ya sabemos quién es, que dice que el cambio climático es un cuento chino. Hay otras personas que dicen, no, ya no hay nada que hacer, esto se acaba, estamos en el Titán, se va a hundir el Titán. A mí me parece que hay que tener una posición esperanzadora, una posición propositiva, y rescatar los derechos de la naturaleza como una herramienta para la transformación e impedir que se hunda el Titán. Yo creo que eso sí es posible. Y así como la naturaleza no es muda, la sociedad tampoco es muda. Y está respondiendo, miren, ante los crecientes extractivismos, petrolero, minero, agrícola, y de otro tipo, estamos viendo cómo la gente responde. No nos olvidemos que la violencia no es una consecuencia simplemente de la destrucción de la naturaleza. Muchas veces es una condición necesaria para llegar a la extracción de enormes masas de material. La mega minería, no es que hay que esperar a que las consecuencias violentas aparezcan después, no. Hay que ejercer violencia sobre la madre tierra y violencia sobre las comunidades para provocar esa, permitir esa extracción de los recursos naturales. Y eso tiene impactos tremendos. Conocemos que al momento actual hay cientos de personas que son asesinadas por defender a la madre tierra. Las cifras están disponibles. Yo creo que son cifras que no reflejan la realidad porque muchos asesinatos o no se los conoce o no son catalogados como asesinatos a los defensores y las defensoras de la madre tierra. Tenemos problemas en el norte y en el sur. El caso de Berta Cáceres en Honduras, por ejemplo. Y tenemos el caso actual en Alemania, la defensa del bosque este de Hambach, que es una lucha muy interesante para salvar un pedazo de un bosque milenario. Esa es una lucha que la estamos viendo y la represión incluso en un país como Alemania está presente. Y hay otras acciones. Podría hablar largo de todas estas luchas. Pero aquí podría yo mencionar luchas esperanzadoras como las que se da en Colombia, un país afectado por múltiples violencias, pero que la gente no deja de luchar. Luchar por la naturaleza, luchar por la vida, luchar por los derechos humanos. Y aquí tienen una foto de la marcha Carnaval en Ibagué, en Colombia, hace un par de años. Una experiencia única, maravillosa, con mucha música y creatividad enfrentando a eso. Y entonces, en ese sentido, recojo yo el tema de los derechos de la naturaleza en Montecristo. Y me planteo los cuatro artículos básicos. Hay muchos otros artículos. La Constitución está disponible en la web, en cualquier portal de la Constitución, pero los fundamentales son el artículo 71 que establece que la naturaleza opachamama es sujeto de derecho. Porque hay que respetar integralmente su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Porque la pachamama es donde se reproduce y realiza la vida. ¿Y quiénes representan o quiénes cristalizan esos derechos? Toda persona, toda comunidad, todo pueblo, nacionalidad. Este es el punto medular. Y ahí podríamos hablar de una metacidadanía ambiental, tema que podría dar lugar a otra reflexión. Segundo artículo clave y fundamental, la restauración aparece en el artículo 72. el derecho a la restauración integral. Ya no se trata simplemente de indemnizar, de reparar a los individuos y colectivos que hayan sido afectados, que su entorno natural haya sido destruido. No, no. Aquí hay que buscar los mecanismos para restaurar integralmente a la naturaleza. Realmente. En algunos casos, esto es casi imposible. Una afectación provocada por la megaminería con varios kilómetros de destrucción en una selva, va a ser casi imposible que eso se reproduzca, que eso se restaure integralmente. Pero ese es un mandato constitucional básico. Luego, el artículo 73 establece la necesidad de aplicar medidas de precaución y restricción. Otro artículo clave. Y en la segunda parte, también un tema lindo de discusión, se prohíben los transgénicos. Hay otro artículo en la Constitución que no está siendo respetado, por cierto. se establece que Ecuador es un país libre de transgénicos. Y el cuarto artículo es el que tiene que ver con cómo beneficiarse del ambiente, cómo participar de esas riquezas naturales que nos permiten construir el buen vivir. Yo creo que esto es clave. Y naturalmente, aquí se ponen una serie de límites a la apropiación para impedir la privatización. Uno lee con detenimiento esos artículos y otro va a encontrar los libros. Yo soy presidente de la Asamblea Constituyente. algunos elementos contradictorios, algunas tensiones, pero lo de fondo es que se establecieron algunas pautas de lo que se tiene que hacer. Restauración para los seres humanos en particular, reparación para la naturaleza, compensación cuando sea necesario o indemnización, rehabilitación, inclusive psicosocial, cuando se hayan provocado afectaciones graves, medidas de satisfacción, sanción, no impunidad. Pero claro, aquí hay que preguntarnos si los problemas se resuelven solo con más sanciones. Hay que ser creativos para ir generando un ambiente que vaya dando paso a la conformación de una conciencia social amplia que nos permita respetar a la naturaleza a partir de la vigencia de los derechos de la naturaleza. Medidas para la no repetición es clave y fundamental. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Recuerden ustedes que al inicio de esta intervención decía que nos colocamos figurativamente hablando los seres humanos al margen de la naturaleza. Esta será la civilización. Ese es el desarrollo. Ese es el progreso. Rompimos el nudo gordiano de la vida. Le dimos un corte. La naturaleza a un lado, los seres humanos al otro lado. Ahora la tarea es volver a atar el nudo gordiano. Y eso entonces nos obliga a ser muy críticos con algunas propuestas. ¿Qué se consiguió por ejemplo con las COP en estas reuniones? Un poco más de conciencia reconozco. Algunas medidas interesantes pero respuestas estructurales definitivamente no. Miren que desde el año 92 hasta la fecha las emisiones de gases de efecto inverdadero en el mundo han crecido en un 50%. No ha habido compromisos reales. Lo que se consiguió en la COP 21 y las resoluciones de la COP 23 en Bonn el año pasado son totalmente insuficientes. Además se sigue profundizando la visión del capital que acumula ampliando los problemas ambientales. La mercantilización de la vida no tiene que ver absolutamente nada con los derechos de la naturaleza. El mercado de carbono en cualquiera de sus formas red normal red plus o como se le ponga no tiene que ver con derechos de la naturaleza. La genética al servicio de la acumulación no tiene que ver con derechos de la naturaleza. A través de la remediación de los problemas ambientales que creó el capitalismo mismo se está avanzando y con todas estas otras medidas en la economía verde que no tiene que ver con derechos de la naturaleza. Este es un punto clave y quizás con esta lámina nosotros podemos comprender mejor por qué es necesario incorporar inclusive no inclusive fundamentalmente en lo económico el tema de los derechos de la naturaleza. Nosotros tenemos aquí que hay un desbalance estructural. La tasa de crecimiento económico de los últimos 200 años son cifras tomadas de Tomás Piquetí nos dicen que el promedio de crecimiento económico en los últimos 200 años fue de 2% anual. La tasa de interés del capital que asumiríamos como la tasa de la financiarización de la economía habría tenido en esos 200 años un promedio de 4.5%. Aquí hay dos velocidades que en el mediano y largo plazo solo desde una perspectiva económica de esa economía tradicional es insostenible pero es mucho más grave el desbalance estructural si incorporamos lo que podría ser la tasa de intercambio con la naturaleza. Estamos acumulando recursos vía producción a un ritmo elevado. Estamos acumulando recursos vía especulación vía financiarización de la economía mundial a un ritmo mucho más acelerado y luego tenemos que el ritmo de intercambio de resiliencia la capacidad de recuperación de la naturaleza es mucho más lento. Estas tres velocidades no están conduciendo necesariamente a una hecatombe y frente a eso entonces la pregunta y la respuesta es clara. ¿Qué hacer con la economía? La economía tiene que repensarse íntegramente por sí sola no tienes razón de ser no hay equilibrio entre economía ecología y sociedad no hay equilibrio la economía tiene que subordinarse a la sociedad y a la naturaleza este es el punto en el lugar el capital sobre el ser humano la sociedad más importante que la economía y el ser humano individuo y comunidad viviendo en armonía con la naturaleza eso nos lleva entonces a la tarea clave compleja y difícil de desmercantilizar la naturaleza estábamos hablando de emancipación de la naturaleza un proceso complejo y difícil hay que emancipar a la naturaleza no basta pasar del valor de cambio al valor de uso hay que producir el valor intrínseco de la madre tierra yo diría que estos son elementos claves y fundamentales para entender de qué estamos hablando y entonces esto nos lleva a no verle al ser humano como por fuera de la naturaleza tenemos que integrarnos con la naturaleza sin olvidarnos que la naturaleza hasta podría vivir sin seres humanos y aquí entramos ya en algunas visiones positivas en el mundo hay muchas iniciativas esta es una lámina de una revista de un folleto en los Estados Unidos en California muy interesante no puse lamentablemente la fuente pero se comprende hay muchas luchas que están en el mundo figurémonos imaginémonos como una cuenca hidrográfica este es un río que se nutre de muchos afluentes unos grandes otros más pequeños y aquí sería el que tiene que ver con la justicia climática global entonces así hay que entender el proceso que está en marcha y hay iniciativas muy interesantes como el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza si alguien quiere ver la última gestión pública importante del tribunal es la misión del tribunal que fue a ver la demanda que se recibió en Bonn a fines del año pasado relativo a lo que podría ser una afectación tremenda en la Amazonía Boliviana en el Parque del Tignes ahí tienen ustedes el vídeo y la mayoría de respuestas entendámonos vienen desde lo local lo que se vivió en Montecristi una constituyente un estado que asume los derechos de la naturaleza y no los respeta tiene que ver con la lucha desde abajo no hay iluminados no hay gente que nos vio anotaría muy rápidamente porque no sé el tiempo que tengo todavía algunos antecedentes que no conocíamos en Montecristi y otros aportes derivados de Montecristi en Montecristi nosotros comenzamos a trabajar desde lo que les había dicho el mundo indígena y desde la resistencia muy poca información muy marginal que salía de afuera les voy a dar un par de datos que pueden ser interesantes lo interesante acá es que retrocediendo en el tiempo hay mucha gente que tenía entre ceja y ceja la necesidad de respetar estructural intrínsecamente a la naturaleza anotaría por ejemplo el filósofo Baruch Espinosa ya estamos hablando de hace más de 400 años otro personaje muy interesante le he subrayado porque es muy poco conocido un alemán que escribe un libro en 1713 Hans von Karlovitz que es un tipo como Espinosa que hablaba de la maternatura la madre naturaleza y es una serie de reflexiones que podrían enriquecer nuestros debates procediendo no tanto en el tiempo hay muchas otras personas Albert Schweitzer y otras personas aquí les rescato a uno un suizo ese señor me escribió a mí luego de terminada la asamblea constituyente y me dijo mire yo vengo trabajando eso desde los años 80 yo escribí ya un libro sobre el tema en el año 88 y me mandó una carta muy larga donde me abrió la puerta a una serie de reflexiones y aquí tenemos otros personajes que habría que rescatar y anotaría otra persona Ciro Angarita yo creo que fue la primera vez que oí hablar de los derechos de la naturaleza eso lo oí a finalizar los años 90 sería más de 20 años este señor nos habló en un taller que hubo en Quito sobre los derechos de la naturaleza pero eso quedó guardado en la memoria tenía que haber otro tipo de condiciones un proceso como el que les mencioné muy rápidamente al inicio para provocar la construcción de estos derechos de la naturaleza que no son construcción de nadie nadie le puede decir que es el gerente propietario de los derechos de la naturaleza luego fuimos conociendo y aquí tienen ustedes algunos de los libros por ejemplo de York Lenguaje del año 88 otro trabajo muy importante de Corma Kulina que ha sido también presidente del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza un texto que yo recomiendo una y otra vez el mandato ecológico ahí hay un trabajo muy bueno de Eduardo Udinas inicial en el año 2009 él tiene otro ya acá mucho más avanzado y los derechos la naturaleza con derechos aquí hay varios artículos que deberían ser leídos empezando por el constitucionalista el jurista argentino Raúl Eugenio Zaffaroni que hace una reflexión histórica de cómo ya en la época de la Inquisición había una serie de aproximaciones a los derechos de los animales y entonces también podríamos mencionar a Itala Calvino este es el libro que publica en el año 1957 y prefigura un diálogo de un señor de un joven que vivió toda su vida en los árboles con Napoleón y le recomienda a Napoleón en el pleno proceso de la Revolución Francesa que en el proyecto de Constitución y una República haya la declaración de los derechos de la naturaleza explicitado a través de los derechos a los animales a los pájaros a los peces a las plantas etcétera pero son cuestiones que nos llevan a ver que esta búsqueda de los derechos de la naturaleza tiene muchos caminos y todos van confluyendo y todos van aportando hay razones científicas aquí tenemos todos los trabajos de James Lovelock y Lynn Margulies y otras personas cuando plantean el tema de la Gaia es un tema clave hay otras personas que hablan desde una perspectiva cosmológica y naturalmente aquí tenemos los aportes desde la teología revolucionaria innovadora liberadora de Leonardo Bob cuando nos habla de la interretroconexiones transversales entre todos los seres la relacionalidad indígena son algunas de las aproximaciones interesantes y hay también una serie de iniciativas desde la sociedad civil yo aquí anoto algunas y rescataría los dos elementos finales la declaración de los derechos de la Pachamama en Bolivia en Cochabamba en Tiquipaya que es un punto fundamental ahí también se habló de la necesidad de un tribunal internacional para sancionar a los delitos contra la madre tierra y en el año 2014 distintas personas y organizaciones dimos paso a la configuración de este tribunal internacional de los derechos de la naturaleza que ya ha tenido sesiones en varias partes ha sesionado en Quito en Lima en París en Bon en distintas partes aquí no entro en esto para no alargar lo que anotaría es un dato adicional que en la única constitución que aparecen los derechos de la naturaleza es la ecuatoriana en Bolivia no están en la constitución pero hay una ley de los derechos de la naturaleza muy interesante que fue establecida fue expedida a fines del año 2010 en base a la declaración universal de los derechos de la Pachamama esa ley que es interesante digo muy potente en el discurso no es todavía parte de la realidad es un país como sucede en Ecuador y en otros países de América Latina donde los extractivismos están a la orden del día es decir la destrucción de la naturaleza y hay pasos concretos me imagino que las personas que este rato nos están escuchando deben haber oído hablar de pasos concretos mencionaría el río Vilcabamba en lo que Ecuador que es uno de los primeros un caso muy interesante de los tiburones en las islas Jalápagos unos recientes casos en donde se han logrado sentencias positivas en Río Blanco y Sinangoe para frenar la minería los casos notables de Colombia Río Atlántico y Amazonía un país que no tiene constitucionalizado los derechos de la naturaleza es un tema que debería ser analizado a profundidad es un ejemplo fantástico hay en la India casos concretos de Nueva Zelandia en algunos estados norteamericanos hay ordenanzas que están inspiradas en lo que serían los derechos de la naturaleza y eso hay desde mucho tiempo atrás rescato dos que me parecen importantes en el Nepal se está discutiendo a través de una enmienda constitucional la posibilidad de introducir los derechos de la naturaleza y en Brasil en relación a la construcción de la presa Belomonte que está afectando la onda larga del Shingú y a los pueblos Mundurucú se rescató como base argumentativa del fiscal del estado para defender a la naturaleza y a los pueblos la constitución de Ecuador y esto es importante tenemos que ver a los derechos de la naturaleza desde una perspectiva global como los derechos humanos tienen que ser derechos universales que enfoquen a toda la sociedad y entro entonces a la parte final de mi intervención donde voy a hacer mi cuerpo y les dejo las láminas para seguir profundizando la discusión una cuestión es la justicia ambiental otra es la justicia ecológica y aquí tienen un resumen de los principales artículos que tienen que ver con derechos de la naturaleza y derechos ambientales de la constitución ecuatoriana podríamos buscar más es una síntesis que nos da una aproximación para adentrarnos en una lectura más pormenorizada pero lo que me interesa acá es tener claro de qué estamos hablando derechos y justicia cuando hablamos de derechos humanos estamos haciendo desde una visión antropocéntrica y ahí incorporamos los derechos de primera y segunda generación pasamos a los de tercera generación donde están los derechos económicos culturales y ambientales y los derechos difusos esos son derechos vistos desde el antropocentrismo y ahí tenemos lo que es la justicia tradicional y de ahí se deriva la justicia ambiental esta es una visión que me parece importante y entonces damos el paso a los derechos de la naturaleza el centro está puesto en la naturaleza la naturaleza vale por sí misma sea o no de utilidad para los seres humanos esta es la visión antropocéntrica y entonces aquí tenemos derechos ecológicos y justicia ecológica insisto el valor intrínseco es clave no interesa la utilidad para los seres humanos todos los seres humanos tienen el derecho a existir claro hay diferencias entre derechos todos los seres perdón todos los seres vivos tienen derecho a existir hay diferencias entre los seres vivos pero en la práctica tenemos que garantizar esto no lleva como alguien diría pensaría a una naturaleza intocada la intangibilidad que no se puede mover una sola hoja como dice algún gobernante latinoamericano en la cúspide de su ignorancia sobre el tema en ese sentido si se puede utilizar la naturaleza si podemos vivir la naturaleza pero manteniendo los sistemas de vida los conjuntos de vida los ciclos ecológicos permitiendo que los ecosistemas funcionen con especies nativas estos son temas claves que nos interesa comprender y aquí nosotros llegamos pues a un punto que para mí es fundamental derechos humanos y derechos de la naturaleza son la base para construir otra civilización la civilización del buen vivir y eso es necesario hay que parar hay que frenar no podemos seguir en este ritmo acelerado de destrucción entonces es importante para hablar de derechos de la naturaleza discutir también visiones como las de propuestas del decrescentismo no se puede seguir creciendo de una manera irresponsable bien decía el economista inglés Kenneth Baldwin que solo locos y economistas pueden imaginarse un crecimiento económico permanente un mundo con límites biofísicos conocidos entonces hay que dar paso a la superación de la religión del crecimiento económico hay que ir al decrecimiento hay que dar paso al post extractivismo hay que superar los extractivismos aquí les propongo la lectura de un libro que escribí con un profesor alemán profesor de la universidad de Bien un gran amigo Ulrich Brand y entonces creo que los buenos vivires los buenos convivires que surgen desde diversas partes del planeta no solo desde América Latina desde África desde la India desde otras partes del planeta sintonizados con otras luchas que van construyendo comunidad de seres humanos y comunidad de seres humanos con los seres no humanos podemos ir construyendo y dando paso a otro tipo de visión el buen vivir que en esencia es la vida en armonía del ser humano consigo mismo la vida en armonía la vida en armonía del ser humano con los otros seres humanos en comunidad porque somos comunidad de seres humanos la vida en comunidad entre todas las comunidades y la vida en comunidad de los individuos y comunidades con la naturaleza porque somos naturaleza aquí tienen algunas lecturas algunos libros que podrían ser de interés y todo esto es para seguir caminando hacia lo que podría ser el pluriverso un mundo donde quepan todos los mundos siempre garantizando la vida digna para todos los seres humanos y no humanos yo creo que hay opciones en el planeta y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo colectivamente espacios como el tribunal permanente de los derechos de la naturaleza sumándonos al tribunal permanente de los derechos de los pueblos para desde diversas versiones diversas visiones diversas esquinas ir construyendo en lo que planteaba anteriormente este gran cauce de participación para enriquecer la gran transformación que tiene que ser una tarea de toda la humanidad muchas gracias muchas gracias Alberto por estas ideas y perspectivas muy interesantes ahora estamos abriendo el espacio para preguntas entonces si tiene una pregunta para Alberto por favor escribe su nombre y pregunta en el chat y también intenta hacer su pregunta lo más concisa posible para permitir que la mayor cantidad posible de participantes tienen tiempo para hacer sus preguntas también disculpa una pregunta vamos a recoger las preguntas para hacer las respuestas o voy respondiendo cada una para mí es igual tengo todo el tiempo que ustedes quieran yo creo que podemos ir uno a uno una pregunta ya perfecto entonces vamos a empezar con Juan Sebastián desde Bogotá hola Juanito hola Hanna hola a todos gracias Alberto por toda esa información mi pregunta tiene que ver con la difusión de una cultura de los derechos de la naturaleza acá en el equipo de promoción de derechos de la madre tierra en Colombia nos hemos dado cuenta que la labor legal jurídica y política pues tiene ciertas dificultades y tensiones y sabemos que es necesario que a nivel del movimiento social o de la gente de una masa crítica conozca y entienda mejor este pensamiento que tal vez desde los pueblos ha sido siempre defendido pero desde la gente en las ciudades está como todavía un paradigma un poco lejano mi pregunta es que nos recomienda Alberto para facilitar la difusión de estas ideas como podemos contagiar de este cambio de paradigma a más gente y de manera más fácil bueno difícilmente podría dar yo una lista que constituya una receta porque no conozco la realidad concreta de ustedes pero si me puedo figurar algunas cosas que se están que se están haciendo o que se podrían hacer en Colombia con todas las dificultades que yo he vi conozco de Colombia un país al que amo he visto cómo la gente se organiza mencionaba muy rápidamente me habría gustado tener tiempo para proclamizar lo que significan las marchas carnaval en el Tolima o las marchas carnaval allá en el Cesar son unas movilizaciones resultado de procesos de amplísima participación ciudadana que buscan enfrentar por ejemplo la minería y lo hacen en condiciones muy adversas y complejas desde la alegría desde el entusiasmo desde la creatividad entonces primera conclusión sacada de una experiencia colombiana tratar de conseguir la mayor participación posible de personas de sectores comprometidos con la vida con la vida en el sentido amplio y una vida digna y una vida digna para seres humanos y no seres humanos primera recomendación no quedarnos solo entre los iniciados entre los que conocemos los temas ecológicos entre los que hemos podido entender los derechos de la naturaleza hay que abrir y eso hay que hacerlo desde una manera como digo alegre creativa respetuosa un segundo punto que me parece clave a mí es además de favorecer distintos trabajos académicos que ayudan a difundir tesis de grado o cursos es dar paso a la experiencia que tenemos con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza naturalmente el Tribunal no tiene ni los recursos ni el tiempo ni la capacidad para enfrentar todos y cada uno de los casos pero se podrían organizar tribunales locales tribunales provinciales tribunales en las ciudades yo creo que eso es clave y claro vendrá la gran tarea cómo llegamos a las personas que viven en las ciudades lo ha señalado muy bien Juan Sebastián al respecto es muy complejo que alguien que vive en la ciudad entienda cómo se da el ciclo vital del agua por ejemplo creen que el agua viene o de un centro comercial o que tú abres la llave y esa agua es producida por la empresa municipal de agua potable entonces son tareas que tienen que ver con el trabajo inclusive dentro de las escuelas yo me imagino que este tipo de discusiones se debería dar en las escuelas y colegios y podríamos comenzar a avanzar con una cosa muy sencilla una cosa muy sencilla en las escuelas y en colegios un huerto para que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de volver a tocar la tierra de sentir el agua de ver cómo crecen las plantas no resolvemos los problemas pero comenzamos a caminar en la construcción de otro tipo de sociedad otro tipo de relación y aprovecho para pedirles a las personas de Colombia que mucho agradecería si me ayudan a conseguir textos de Ciro Angarita que yo fue como les dije la primera persona que le oí hablar de esa cuestión seguramente escribió algo o alguien tiene alguna otra referencia que sería importante para seguir construyendo esta historia colectiva de los derechos de la naturaleza perfecto gracias Alberto ¿tenemos más preguntas? ¿alguna persona tiene más? ya Juan tiene otra pregunta ya dale bueno aprovecho para profundizar esta cuestión con Alberto porque ha sido uno de los puntos más importantes aquí no solo en Colombia sino que hemos visto que en general en Latinoamérica si hay como una sensibilidad al tema pero también hay una resistencia por todo lo que ya nos mostraba es que la cultura occidental no sea como cercenado esta conexión entonces veo que en la respuesta que me das hay como no una conexión directa con los temas de derechos de la naturaleza sino como con la relación con la naturaleza hemos visto desde el grupo de investigación que hay una alta complejidad de publicaciones de conceptos académicos investigativos y nosotros estamos trabajando desde la academia y un poco la necesidad es traducir todo este lenguaje que se vuelve a veces muy complejo en cosas más simples para la ciudadanía y no sabemos si mantener la idea de derechos de la naturaleza como concepto a difundir o si como decías podemos ir tangencialmente o indirectamente a través de otras experiencias hacia las comunidades y los ciudadanos la siguiente pregunta sería cómo podemos ordenar de manera más sucinta las investigaciones nosotros creamos un grupo de investigación y estamos abrumados con la cantidad de material que hay para leer entonces también alguna sugerencia o consejo para abordar este gran mundo de conceptos gracias a la segunda pregunta que es muy interesante esta de cómo abordar la cuestión de los derechos de la naturaleza la experiencia que yo he ido acumulando a lo largo de los años es que este tipo de reflexiones no se cristalizan desde la academia este tipo de reflexiones no se cristalizan desde las cúpulas de los partidos políticos este tipo de reflexiones y este tipo de procesos desatados vinculados a esas reflexiones surgen desde las comunidades desde la resistencia cuando yo fui a hablar a al Tolima a Ibagé he ido varias veces y estuve con los comités ambientales y hablaba de los derechos de la naturaleza tenía un terreno fértil porque de una u otra manera quienes participan en esos cursos de los comités ambientales yo estuve en Dolma y en Piedras y estuve en Cajamarca y estuve en varios lugares la gente ya está resistiendo al avance de la mega minería o sea que saben que eso es vital que hay que proteger a la naturaleza no necesita que venga un funcionario de algún gobierno o alguna persona que sabe o ha escrito mucho ellos saben lo que es la madre tierra y saben por qué hay que defender la madre tierra lo interesante es ver como la gente de la ciudad poco a poco se apropia de esas luchas concretas entonces yo entraría sobre todo desde las luchas y crearía espacios de pedagogía popular para eso podrían ser los tribunales éticos abordar un tribunal con mucha seriedad y mucha responsabilidad para sensibilizar a la opinión pública entonces los trabajos académicos son necesarios ya llego a la tercera pregunta cuya que es cómo abordar esa multiplicidad de temas y esa multiplicidad de aportes ahí sí ya creo que podríamos recurrir a que nos ayuden las personas que están en alguna universidad o en varias universidades y que comiencen a trabajar y habrá que ir sistematizando poco a poco he comenzado yo a priorizar ciertos textos algunos autores les planteé en alguna de las láminas hay muchas otras personas hay mucha otra gente que está trabajando pero creo que va a ser imposible tener una total sistematización lo que sí es necesario es que rescatemos todos esos valores esas aproximaciones y les pongamos en un contexto por ejemplo fundamental para una lectura actual veamos desde la idea de los derechos de la naturaleza lo que significa el mensaje del Papa Francisco en la encíclica Laudato V veamos esa misma encíclica con otros ojos desde lo que significan los defensores y las defensoras de la madre tierra veamos desde otros ojos las amenazas que tiene el extractivismo son textos que ayudan a la discusión y nos permiten entrar en ciertos sectores de la sociedad vinculados a la misma iglesia católica Ya, perfecto tenemos una pregunta de Rodríguez Sí buenos días a todos Señor, gracias por la ayuda que me brindó para mi tesis que está escrita en francés sobre el análisis de la efectividad de los derechos de la naturaleza durante 10 años en Ecuador pero la pregunta que recibió con también el juicio en mi universidad de Bérgica es como ¿cómo los derechos de la naturaleza habrán dado respuestas a nivel puramente económico? Es decir que si tomamos el paradigma de los derechos de la naturaleza no es adecuado con el sistema capitalista estamos de acuerdo con eso pero sin embargo el sistema sigue siendo a gran medida entonces ¿cuáles son ahorita los autores las investigaciones que analizan la respuesta y las soluciones que puede aportar los derechos de la naturaleza con acuerdo con el sistema económico? ¿Cómo le cambia? ¿Cuáles son respuestas? Si por ejemplo aquí en los casos que hay en Ecuador ¿cuáles son las respuestas que podemos dar a los economistas? Porque a veces es como hay un hueco en las investigaciones porque hablamos de la filosofía del paradigma a nivel de derecho pero siga una burbuja sin tener respuesta clara a nivel económico Bueno esa pregunta si es bastante compleja empezando porque yo soy economista nadie es perfecto y entonces asumir el tema de la economía desde la lectura del propio sistema capitalista nos lleva a un camino sin salida seguimos transitando por la economía verde seguimos creyendo que hay que seguir mercantilizando la vida tenemos situaciones aberrantes como la mercantilización del mercado de carbono el mercado del clima el mercado de los genes mientras sigamos en esa vía no vamos a tener soluciones los derechos de la naturaleza nos llevan para otro lado ahora claro no se puede forzar de la noche a la mañana no solo es que tengamos una constitución y automáticamente entran en vigencia los derechos de la naturaleza lamentablemente no es así la realidad la vida es diferente en ecuador tenemos derechos de la naturaleza desde hace 10 años y tenemos unos 25 casos de juicios vinculados a los derechos de la naturaleza que son muy pocos porque la ciudadanía todavía la sociedad las comunidades los individuos no tienen todavía la suficiente conciencia y reclaman esos derechos también porque no hay jueces y juezas preparadas y porque el gobierno sobre todo el gobierno anterior frenaba pero de esos 25 casos hay algunos últimos como el mencionado de Río Blanco el de Sinangue donde hay sentencias muy bien elaboradas desde los derechos de la naturaleza desde también los derechos del buen vivir desde la consulta previa libre informada que fue acopechada que no fue realizada o sea que hay que ir construyendo esos procesos jurídicos y creo que desde esa perspectiva es necesario pero es fundamental comenzar a trabajar teniendo como uno de los elementos básicos los derechos de la naturaleza en otra economía muy rápidamente eso nos plantea la necesidad de liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente complejo pero indispensable eso nos plantea superar los extractivismos también complejo pero fundamental no hay alternativa eso nos plantea construir otro tipo de estructuras económicas desconcentradas descentralizadas pensar de otra manera las ciudades que son espacios de insustentabilidad por definición eso nos lleva a la necesidad de una mejor distribución del ingreso y una radical redistribución de las riquezas y naturalmente a la desmercantilización de la naturaleza y ahí hay procesos muy interesantes y concretos cuando se avanza por ejemplo en la recomunalización del agua cuando hablamos de desmercantilizar la naturaleza desprivatizar descomercializar el agua desprivatizar el agua no estamos hablando que hay que estatizar el agua sino que hay que recomunalizar el agua y hay procesos muy interesantes de control comunitario de agua en diversas partes del planeta yo recuerdo por ejemplo en un país donde el capitalismo está profundamente afincado como es Alemania donde las comunidades comienzan a reclamar el manejo del agua incluso en la capital de Alemania en Berlín se han dado pasos en ese sentido entonces hay ejemplos y hay que comenzar a trabajar a un nivel ideológico disputando el sentido histórico de lo que es la economía o de lo que debería ser otra economía y por otro lado desde las bases con respuestas concretas hay muchísimas experiencias al respecto Muchas gracias Gracias Alberto gracias Rodrigo tenemos una última pregunta de Héctor de Guatemala con base en su experiencia legislativa y gubernamental ¿cuáles son sus recomendaciones para diseñar una hoja de ruta que nos aproxime a constitucionalizar los derechos de la naturaleza? ¿cuáles son los puntos de entrada los desafíos las lecciones? él no tiene micrófono por eso estoy leyendo su pregunta Te agradezco Hanna y le saludo al amigo que nos está escuchando y viendo seguramente desde Guatemala respondería desde la experiencia de Ecuador desde la experiencia de Ecuador puedo contarles que nosotros pudimos constitucionalizar los derechos de la naturaleza porque había un proceso anterior no es que llegamos a la asamblea constituyente ya con la tesis de los derechos de la naturaleza no hay alguna reflexión en un documento que elaboramos en el año 2006 en el movimiento Alianza País que luego fue gobierno y llevó a la presidencia de la república Rafael Correa hay algunos elementos importantes que pensé colocarlos pero por falta de tiempo ya nos puse donde hablamos de la necesidad de tener una relación de armonía con la naturaleza pero eso ya venía desde las lógicas y de las lecturas del mundo indígena que también merecen una aproximación muy interesante muy profunda que no es tan fácil no se puede idealizar el mundo indígena pero nosotros llegamos con eso a un momento dado en donde había un elevado grado de conciencia ambiental conciencia ecológica y de necesidad de cambios presiones para construir otra sociedad y entonces comenzamos a ir encontrando momentos y ciertas señales que nos permitieron avanzar lo interesante aquí es volviendo a algo que ya dije anteriormente estar atento a todos esos procesos de resistencia que hay en nuestra América y en otras partes del planeta y desde ahí irnos sintonizando con la posibilidad de plantear los derechos de la naturaleza luego vendrá ya la fase ya del proceso constituyente mismo que es más complicada un proceso constituyente para construir una nueva constitución un proceso constituyente para hacer cambios reformas enmiendas a la constitución en este caso de Guatemala ya es una cuestión que se irá viviendo sobre el camino me gustaría conocer mucho más la experiencia de Guatemala para poder pronunciarme al respecto de la naturaleza que se irá